La fotógrafa. Un día una joven llegó a un pequeño lugar deshabitado pero muy hermoso. Y ella como fotógrafa, decidió compartirlo. En ese lugar se instaló y fue a tomar fotografías. Tanto del paisaje... ...como de plantas. Al día de estar muy cansada decidió ir a dormir. Pero lo que ella no sabía era que llegó en una facilidad muy tradicional de México. Era el día de muertos. Y es cuando los espíritus, tanto buenos como malos, salen. Y para su mala suerte, le tocó un ano muy amigable. El cual al verla acampar en su lugar decidió hacer algo para que se cometieran alguien como ella. Al día siguiente, ella decidió irse a su casa. Ella llegó... ...y entró a ella. Pero sintió que alguien la observaba. Se volteó y se sorprendió tanto. Ero paralizada del miedo. Él aprovechó esto y la golpeó dejándome inconsciente y se la llevó arrastrando. Para convertirla en alguien como él. ... 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